El pasado viernes 3 de febrero se presentó un incidente con un vehículo público en zona urbana del municipio, el cual provocó la muerte de un canino. Dicho accidente se presentó en la carrera séptima a media cuadra del parque principal del municipio. Un vehículo tipo escalera estaba estacionado y el conductor cuando dio inicio a mover el vehículo vio que un canino se le pasó por delante, él le pitó, el canino se subió a la acera y cuando llega pasando la chiva no sé por qué razón o circunstancia el animal se asustó y se metió en la llanta trasera del vehículo. La llanta pues le pasó por la parte de atrás del animal, la cual inmediatamente el señor, el conductor, se bajó del vehículo y le prestó los auxilios al animal. Seguidamente pues fue llevado a un centro veterinario donde el médico verificó las condiciones del animal y determinó que tenía varias fracturas en sus miembros posteriores y órganos internos, la cual pues le estaba creando un desangre o hemorragia interna. Se opta, se opta por practicarle la eutanasia porque pues en estos casos lo que se pretende es el bienestar del animal y pues minimizar el sufrimiento, toda vez que ningún tratamiento veterinario o quirúrgico pues daba lugar a salvarle la vida al animal. En cuanto al conductor del vehículo implicado en dicho accidente, éste tomó las acciones pertinentes ante lo sucedido. Asumió la responsabilidad de los costos de la asistencia veterinaria, entonces es el llamado también que los conductores, por ser un animal no quiere decir que no debe prestarle el auxilio correspondiente, en este caso pues el señor fue responsable, se estuvo con nosotros hasta el momento de que se le practicó la eutanasia y como le digo son accidentes de tránsito que pasan, muchas veces inconscientemente las personas lo hacen, los motocicletas también muchas veces hay circunstancias donde pues obviamente no les da la reacción para frenar y si lo hacen pues usted tiene que mirar primero si de pronto al usted frenar qué más puede pasar, qué otro accidente puede causar más grave. Cabe anotar que el perro que perdió la vida era un animal en condición de abandono.